qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochoc remastered pues bien en el vídeo anterior él me había quedado atrapado no sabía por dónde avanzar pero ya lo he descubierto aunque antes que nada ayer subí un vídeo vale ya subí el vídeo anterior a este y la verdad es que me sorprendió mucho porque mi canal no es que tenga muchas visitas vale no soy un youtuber famoso ni mucho menos pero me ha fijaos con qué cositas tan tontas te alegra uno ayer subí el vídeo y al poco al poco hubo una persona que se vio el vídeo por completo por completo fijaos por en las cosas tan tontas por la que por las que yo me siento feliz la verdad es que me alegró mucho me alegró mucho de que de que vean el vídeo completo eso se agradece un montón así que sea quien sea muchísimas gracias por ver el vídeo completo y por ver mi contenido así que nada vamos a seguir porque ya descubierto ya descubierto cómo salir de aquí creo yo en vale mira y le damos a la letra h aquí no nos ponen los objetivos pues bien el objetivo que yo tenía era hacer tres fotos a tres splicers araña pues pleiter araña no sé cómo se llama y te decían en qué parte del mapa aparecían vale uno en la oficina otro aquí abajo debajo de la oficina del capitán del puerto y otro aparecía por dónde era por el muelle inferior creo que era no por el movimiento para aquí para aquí para que vale por aquí o sea te dicen hasta dónde están los splicers araña vale está muy bien y yo no lo sabía yo no lo sabía así que empezar a dar muchas vueltas así que hoy he estado jugando fuera de cámara vale para ir averiguando cositas porque si no estaba jodido aquí respanear los enemigos y no es que respanear enemigos normales que respanear el gordo también vale el el jaggernaut por así decirlo el rossi rossi se llama para ir a decir jaggernaut a ver comprar objetos vale yo voy a comprar de fragmentación vale tengo ya tres granaditas voy a recargar vale hay que tener mucho cuidado a mira ya me sale la flechita veis ya me sale la flechita y ahora sí que sí hombre ahora sí me ha costado no puedo evitar pensar que dios me está castigando por traerla a ella ya patrick a este lugar y aquí tendríamos una vida mejor pobre aquí alguien ha gritado y tiene una metralladora al cabrón quiero electrocutarlo es la c no la zeta la zeta vale vale con esto creo que tengo mejor puntería no le he dado bien eh toma qué coño ha sonado vale aquí hay otro es tu puta madre vale hostia que tengo que pasar por ahí en serio qué coño me joder macho está todo lleno de enemigos eh a tu puta casa en toda la chorla venga creo creo que si no la ataco si no la ataco no me hace nada él a mí eh creo o sea no se pone violento este es el ruido de los engran este ruido es el de los engranajes tengo que bajar por aquí pero antes a ver hay una cosa que no me gusta vale es una tontería pero no me gusta y es que tengas la vida que tengas las curas te van a costar 10 dólares coño y si me tienes que recuperar un pelín de vida que me cueste 2 dólares o si voy a piratear muchas máquinas que al final me cueste eso 2 dólares espera voy no voy a cambiar de arma eh voy a cambiar de arma esta pero aquí puedo bajar yo ¿no? me ha dicho cabrón me ha dicho cabrón me cago en tus muelas tío parece que está como un como un exorcismo estoy escuchando voces por todos lados y no sé por dónde vienen ¿vale? ¿por qué? ya mira ¿es un farolillo? no eso es un objeto ¿eh? eso es un objeto así que un gorda y hay un gorda y hay un gorda esto lo cogemos bien los tónicos no los voy a usar silencia tus pasos y aumenta el daño de ataques cuerpo a cuerpo enemigos desprevenidos ¿vale? esto no puedo cambiar ahora al banco genético vale vale ¿esto qué es? vale vale creo que lo he cambiado aquí abajo hay un huevo de peña pero un huevo de peña puta madre perra joder que susto me da la puta que me han matado joder puta que susto me da la cabrona en su puta madre vamos vale pues mira pues me ha llevado hasta donde tenía que ir perfecto perfecto de puta que susto me da la cabrona la rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman tienes algo para mi y para mi equipo o solamente buscas que te critiquen munición perforante antipersonal la antipersonal es la que le hace más daño ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a curarme voy a curarme voy a curarme ah no vale 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 ya me ha abierto aquí nuevo objetivo depon las armas vale esto intercambiar mejoras genéticas así aquí ya puedo cambiar lo que tenía antes a ver a ver aquí vamos a ver este vale este no vale reduce la dificultad al piratear torretas no esto voy a quitar porque ya de por sí a ver esto es que tengo muy pocas de estas me voy a dejar a notar como estaba ya está a ver de esta cuáles son las que tengo a ver experto médico vale a ver esto y esto a ver delite de pirata a esto puedo piratear y curarme vale cada vez que pirateo me curo y este vale no este me he equivocado a ver voy a poner este experto médico y este cuáles botiquines también te dan nieve vale bueno venga voy a dejarlo este tal como está a ver esto si me viene bien ahora porque aquí tengo ya muchos no y mira a ver golpeador furtivo el tónico macha vale aumenta el daño que haces a cámaras bots y torretas cuando te golpean vale y el rompecráneo voy a ponerme esta que es la que estaba y reduce todo el daño físico esta me lo voy a cambiar por machaca máquinas vale ya está y de poder estos que de hecho esto no tengo armas no tengo armas vale solo esto vale vale voy a cambiarme bueno voy a estoy estoy bastante nervioso porque ya no tengo armas bueno tengo los poderes míos pero no sé por qué no he podido a ver vale aquí un botiquín perfecto no sé por qué no he podido coger esto ¿eh? ¿verá porque ya lo tengo? ¿verá porque ya tengo lo del pirata? no lo sé pero bueno bien la alarma está saltando cada dos por tres porque es una de las alarmas mías hostia 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 que no se ve ¿dónde está el hijo de puta? el culito el culito me mata me mata me mata me mata me mata que me mata por puta vale coño apunta bien carajo vale a ver si revienta joder macho que me está que me metan una hostia y me revientan mira ya puta oye no 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 a ver esto ya es un abuso me están haciendo bullying me están haciendo bullying los cabrones me han matado ya me han matado ya me han matado me cago en su puta madre coño pero que tengo que hacer aquí las torretas las granadas hostia ese es que no me dejan pasar los hijos de puta en su puta madre vamos y si más sin armas tío es una putada vamos a ver botiquín venga a ver y este muñeco cabrón no sirve a ver vale vale tengo pistola tengo pistola vale a ver aquí puedo comprar mira mierda mierda me matan me matan me van a matar otra vez puta madre cabrón joder si es que pegan unas hostias vamos me van a quitar la cabeza ya yo ya no sé que tengo que hacer aquí a ver desactivar la alarma cuesta 20 vale 20 pero no tengo 20 porque lo he gastado todo porque soy gilipollas he gastado todo el dinero que tenía todo todo el dinero que tenía lo he gastado y encima no me no puedo a ver yo no sé por qué me han quitado mis armas a ver aquí pirateadora automática vale ya tengo otra pirateadora vale perfecto y lo que me da coraje es que esta gente tienen explosivos encima y lo normal es que yo si los quemo revienten eso es lo normal que revienten pero no aquí duran una barbaridad ya ve mate puta madre perra joder 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 vale 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 con tu puta madre me vas a dejar tranquilo cabrón ah tengo que llegar hasta ahí tengo que llegar hasta ahí para piratearla tengo que llegar hasta ahí para piratearla vale entonces ya estaré pues nada a ver yo espero que el botiquín me salga cada vez que yo pase por ahí ¿no? o no o nada una mierda para mí una mierda para mí pues nada pues apretar el culo e intentar piraterar lo más rápido posible tengo un dólar ¡eh! ¡hijo puta! vale mira ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡coño! ¡súbete! ¡súbete! ¡pero súbete! ¡me cago en tu puta madre! ¡súbete! ¿por qué no se puede piratear esa? ¿por qué no se puede piratear esa? ¡cá en tu puta madre! ¡cabrón! ¡quema todos los huevos! ¡quema todos los huevos! ¡cabrón! ¡coño! ¡joder! ¡no mueren! ¡estímale alguna foto! ¡soy gilipollas! ¡soy gilipollas! ¡vamos! ¡vá por culo! ¡cabrón! ¡nada! ¡muérete ya, hijo de puta! ¡ah! ¡se me da! ¡yo que no se muere, tío! ¡muérete ya! ¡muérete ya! ¡muérete ya, tío! ¡muérete ya con tus putos muertos! ¡muérete ya! ¡joder, macho! ¡hostia puta! ¡aparece este! ¡me cago en tu puta madre! ¡tío, es que no me lo explico! ¡yo es que no me lo explico, tío! ¡ahora! ¡ahora me dan las armas! ¡no ahora! ¡hostia puta, tío! ¡no vea la que me han dado, tío! ¡no vea! ¡joder! ¡alucinante, vamos! ¡alucinante, vamos! ¡alucinante! ¿qué coño es esto? la metreadora, vale ¡pura, tío! ¡ha puesto de los nervios, eh! ¡el puto tío! ¡es que vamos! ¡es que lo he quemado por lo menos 20 veces! ¡más de 20 veces! ¡por lo menos 30! ¡puta más! ¡no me ha dado, ¿no? a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? mejora terminar de mejoras de armas vale, esto ya es otra cosa, eh esto ya es otra cosa, baby a ver eh menos aumentar daño daño voy a ir todo a daño se me trae el daño y ya está así, doradita, guapa a ver, ¿puedo? a ver, ¿aquí qué hay? vale, una carretilla closet cerrado vale, solo puedo mejorar una, ¿vale? ¿qué coño está? a ver, está era la Z vale, la Z se va por culo puta madre, quillo vale se acabó a tomar por culo a tomar por culo ya coño a la puta torretita de las narices a ver esto pirateamos tengo dos a ver vale vale, yo creo que ya está que ya con todas las piezas que tengo aquí vale, ahora subimos por aquí ya la vuelta ha quedado esto esto para acá ahora giramos para allá ahora otra vez giramos para allá vale y ahora todo rezo para la derecha ya está y listo y esto es intercambiar mejoras genéticas no, aquí hay más cositas a ver botequín vale el botequín no lo voy a coger lo mismo tengo que venir aquí más tarde y si ya lo mismo tengo que venir aquí más tarde ¿veis? botequines por todos lados ¿vale? ya sé que aquí hay 40.000 botequines cigarrillos yo no sé para qué coño cogió los cigarrillos porque ahora me ha bajado la vida vale, esto tengo que quemarlo ahora sí, ¿no? ahora sí se abre, ¿no? ah, vale, mira vale, vale, vale perfecto bueno, pues nada pues vamos a salir de aquí hay una cámara de seguridad ahí esa cámara de seguridad yo no la había visto antes joder, rápido, eh estela de rápido apuntando el cajón vale ¿quién quién está haciendo el ruido ese de ¡i, i, 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 i! me está poniendo los nervios, eh vale tirateamos vamos a ver por dónde puedo llegar hoy aquí vale, esto lo ponemos aquí ahora este lo tenemos que bajar vale lo bajamos ay no que esto es gilipollas estoy tonto a ver ¿cuál? ah, vale, esta por aquí vale, esta sí, ahora sí ahora sí bajamos esto para acá a ver esto para acá abajo vale esto hacen falta piezas, eh esta por ejemplo para acá abajo ahí va y ahora solo tengo una que marcar una para abajo ya está listo a ver, venga la estantería ¿qué coño es eso? que brilla ¿qué coño es eso? que... a ver a ver si puedo a ver, a ver a mira vale pues dinerito un dólar ¿en serio? un dólar si eso era un fajo de billete se veía que había más de un billete ahí venga, hombre estafa un dólar no es bajada agarrao ahí se veía que había más billetito vamos nada y este os patarrado a ver ¿qué tengo que hacer ahora? el pasadizo a la plataforma escondida de su menos se encuentra en el sótano de pescado usa el poder de tu plasmio incineración para derretir el hielo que bloquea la entrada al congelador de la derecha vale entonces tengo que ir para atrás tengo que ir por aquí el congelador de la derecha a ver que tiene que ser esa parte de aquí pero ¿cómo coño muevo yo esto? a ver a ver a ver F3 vale piratadora automática ya tengo 3 ¿cómo coño muevo yo esto? a ver voy a probar la palanca tengo que poder pasar por ahí por vale otra pistola ahí ¿no? ahí tengo proyectil a ver en el congelador de la derecha el congelador de la derecha ¿eh? ¡ah! muchacho que hambre a ver un dólar dos dólares ah hombre vale vale esto es otra cosita hombre esto a ver por aquí no ahora tengo ahora tengo yo que buscar la entrada al muelle de submarinos que no sé dónde está porque me ha dicho a la derecha y la derecha es esta derecha ¿no? vale a ver si es bajando por aquí y tengo que a ver ah mira vale vale aquí hay dos no por culo hostia vaya me ha dado en toda la boca espérate a ver hazte baja caga toma por culo venga ahí va a ver aquí que hay barrita vale apretando las tuercas lo cogemos y le damos para que lo leáis y yo de mientras voy buscando aquí ítems pirateamos este es complicadito este es complicadito este es complicadito este es complicadito es muy complicado a ver vale ya está ya está ya está ya está vale antipersonal bien y otra pirateadora automática tengo ya cuatro eh por aquí no hay nada por aquí ¿por qué hay tantas biblias? ¿por qué hay tantas biblias? no tengo ni idea no tengo ni idea es algo que hay más dólares por aquí es algo que me llama la atención no sé vale ahora tengo que ir por aquí y voy a coger la ametralladora por si acaso no quiero que me revienten no quiero que me revienten porque esto lo voy a coger esto lo veré después de de completar el juego ¿vale? ya estamos aquí y a ver a ver a ver a ver a ver no has rescatado ni cosechado a todas las Little Sisters de esta cubierta vale entonces ¿cómo coño? a ver hostia si entonces yo como a que voy a tener que volver para atrás voy a tener que volver voy a tener que volver para ah vale porque ahora tengo que salir de aquí vale pues nada pues lo que haré será guardarlo por aquí e ir para atrás o sea voy a guardar aquí y ya después fuera de cámaras lo que haré será tirar para atrás a ver si puedo retroceder eh anterior o sea en toda en todos los mapas donde he estado porque aquí me dice que tengo que conseguir el Adam así que hostia es verdad es verdad al principio del juego había una Little Sister que estaba apuñalando un cuerpo en el suelo y a esa no la maté esa se me escapó y de hecho hay una que también la dejé ir hay una que la dejé ir pues entonces nada vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí y y en el próximo vídeo seguiremos por aquí o lo mismo grabaré todos los momentos donde me enfrente yo a la Little Sister con el con el Big Daddy ese va a estar muy jodido porque la niña que yo sepa no hace nada vale la niña no no hace daño ni nada el problema está en el grande que aguanta una barbaridad y voy a tener que hacerme con mucho dinero para comprar munición explosiva o algo algo tengo que hacer para que si no me van a joder vivo así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!